Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, bueno por fin estamos en Le Mans en el gran premio de Francia en este MotoGP 20 para Playstation 4 como veis está diluviando vamos a dar aquí a siguiente y seguimos hablando mientras se carga pues hicimos un tiempazo en el gran premio de Jerez en España quedamos los sextos, pudimos haber quedado los quintos pero bueno no está nada mal ese tiempo esa posición y bueno aquí lloviendo otra vez espero que no se me dé excesivamente mal y espero también conseguir unos buenos resultados 38, nada en cuanto llega al 50 se carga solo ¿no? 50, 76, 91 ya está cargado la segunda ronda, la primera me la he saltado porque es que es que si no se hace muy largo vale vamos a hablar con el ingeniero pero configuración manual de momento lo voy a dejar así a ver qué pasa salir a pista venga salida lanzada la motocicleta está a punto y el piloto listo para ir a tope en la pista veamos si busca hacer un buen tiempo venga claro que vamos a buscar hacer un buen tiempo si no ¿para qué salir? lo que pasa es que esta moto pues bueno tiene sus pequeñas limitaciones ah mira ya se me ha descargado el Battlefield 5 ya lo podemos probar chicos, otro juego nuevo para probar como para mí claro porque es del año 2018 pero bueno yo tenía muchas ganas de probarle como cae me la he comido me he colocado mal bueno de momento bueno de momento ¿pues a? bueno vale me he colocado en el circuito ¿eh? ahora ¡Gracias! 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 ¿Por qué no taparan la entrada esta aquí? Yo sigo... ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¡Uf! ¡Enseguida! Ya lo sabía yo... Y las seis, ¿lo veis? 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 No quiero que me piten vuelta no válida porque vamos bien, vamos bien. No quiero que me piten. 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 Vamos a ver. Vamos a ver qué hace. 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 Estas dos primeras curvas. Vamos a ver qué hace. 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 ¡Gracias! 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 Chicos, vamos a ir terminando la última vuelta para mí me creía que era para adelante joder chaval yo me 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es que es imposible acabar menos. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos. Vamos a hablar para aquí. A terminar sesión. Sí. La segunda ronda de entrenamientos libres también ha concluido. Echemos un vistazo a los resultados. Ahí estamos los decimos octavos. Vale. Bueno. Tampoco hubiéramos podido quedar mucho mejor. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la clasificación. ¡Un saludo!